¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Enetron, TubiTuber, calidad-precio, y hoy vamos a reaccionar a los humanos más libres de la galaxia, los Ragen Towers, sin más que decir, comencemos. La verdad es cierto, sí, lo voy a poner en 720. Vamos a ver. ¿Cuánta sociedad tiene una fuerza baja? ¡Ay, no! No me pagan por la publicidad. ¿Cuánto vale YouTube Premium? Me lo quiero quitar esta vaina. Toda sociedad tiene una fuerza básica que lo mantiene funcionando. Los gringos no son nada sin los mexicanos. Toda sociedad tiene una fuerza básica que lo mantiene funcionando. Los gringos no son nada sin los inmigrantes. Bueno, verdad. Sin los fabricantes de maquillaje y el nivel de destrucción que vería el mundo si algún día Argentina se queda sin fútbol sería apocalíptico. Eso, o que le pregunte, ¿cuántas copas tenés a un brasileño? En el imperio de la humanidad de Guajame, Guajangamil, muchos pensarían que esta fuerza que segura mantener todo funcionando... ¡En Guajame, cuarenta mil! ...se siente de a pie, el populacho maltratado de mil maneras distintas, los que le dan constantemente sus vidas en las fábricas de... Bueno... De todo. ...cualquier industria. Todo es una trampa mortal. No sería del todo correcto. Existe un grupo de individuos que son incluso más vitales que los trabajadores. ¡Ah! ¿Y cuáles son estos? ¿Nunca te preguntaste... Vamos a ver. ... los demonios del imperio pueden seguir expandiéndose si todo lo que hace es participar en una guerra constante? Mmm, interesante. Bueno, pregunta. Bueno, todas estas cosas tienen la misma respuesta. Déjame presentarte, compañero y compañera, a los Rogue Traders, comerciantes independientes que no conocen español, también llamados los hombres y mujeres más libres de la galaxia. ¿Por qué? Posiblemente la fuerza más indispensable. Vamos a ver por qué. Tanto que no tienen que seguir ninguna regla. ¡Cero! Así es. Pueden hacer todo lo que quieran, siempre y cuando puedan explicarlo con la frase, e hice esto para el beneficio de la humanidad. Y por supuesto, tampoco pueden volverse adoradores del caos. Eso siempre es importante. Pero siempre y cuando puedan justificar que todas sus acciones fueron para beneficio de la humanidad, tienen carta libre, baby. Fuera de eso, hace lo que les salga de los turbo huevos o astro ovarios. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? Interesante la propuesta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 40. 40 mil. Aunque este no iba a ser su nombre de lanzamiento, sino que inicialmente se planeaba que simplemente se llamara Rogue Traders. Yes, baby. Son tan importantes que debieron ser quienes le pusieron el nombre a esta franquicia. Aunque para los que compraron la primera edición era un poco raro, porque no es que tuvieran más lores sobre los Rogue Traders que el resto. Aunque comercial ciertamente era algo vital en el juego en aquel entonces, porque supongo que eso justificó un poco las cosas para muchos. Pues no puede ser. Tiempo después, en una entrevista, uno de los creadores originales nos dio la respuesta definitiva. Resulta que en un principio no se iba a llamar Warhammeru 40 mil, solo Rogue Traders. Era el plan. Pero Games Workshop, la compañía creadora, aceptó otro trabajo para adaptar un cómic y hacerlo un juego de mesa. Este cómic se llamaba Rogue Troopers. Era un trupe. Por lo tanto, estarían lanzando dos juegos al mismo tiempo con los nombres muy parecidos, lo cual pudo haber causado molestia entre sus compradores. Así que debían salir con algo extra, ya que Warhammer era su franquicia más preciada, decidieron usarlo. Pero para ese momento ya existían múltiples Warhammers. Warhammer Battle, Warhammer Fantasy, por lo que si simplemente lo llamaban Warhammer Rogue Traders, muchos se confundirían con su otra franquicia. Por lo tanto, a uno de los trabajadores se le ocurrió, si transcurren el año 40 mil, ¿por qué no lo llamamos Warhammer 40 mil? Ah, bueno. Con los plazos para completar todo tan cerca y los artistas quejándose por el poco tiempo que tendrían para trabajar, decidieron que, ok, Warhammer 40 mil, Rogue Traders, sería un nombre. Sí, casi sin importarles, supongo que pensaron, ¿qué tan grande podría volverse esta cosa a futuro? Y es así como conocí a tu 40K. Pero volvamos a los Rogue Traders. Pues como mencioné, fueron de las primeras cosas que se agregaron en la franquicia y sorprendentemente no han cambiado casi nada desde su concepción. Su origen se remonta a los últimos días de las guerras de unificación, cuando el emperador de la humanidad, Big E, para Bremer, conquistó el planeta Terra. Liberándonos de los terribles tecno-bárbaros que nos sometían, acabando con las religiones y comenzando una nueva era, la era del Imperio. Si bien las fuerzas desplegadas por el emperador eran bastas e increíbles, además que era un hospital que podía convencer a casi cualquiera de unirse a su causa, eso no significó que todos estuvieran felices con que el gigante hombre dorado tomara el control. Por lo que muchos ex-miembros de la élite planearon en secreto acabar con él. Existieron múltiples intentos de asesinatos, algunos bastante extremos, se habla de armas genéticas, mutaciones, la marcha de un millar de papus. No, mira, simplemente meten una jugada nuclear en un paquete de regalo y se lo enviabas, ¿listo? Bastantes cosas raras. Decía que se lo enviaba oro. Sí, y hablamos de eso en otro momento. Como sea, al final Big E se cansó de esta copia futurista de Juego de Tronos, por lo que hizo una jugada maestra. Les dijo a estos enemigos que tenían dos opciones. Número uno. O número dos. Recibirían un perdón real. Se les respetaría todos los honores en su regla, conservarían sus heráldicas, escudo de familia. Incluso se les daría un documento especial llamado Garantía de Comercio. Que básicamente les permitiría hacer lo que quisieran, donde quisieran y como quisieran. Siempre y cuando puedan justificarlo como algo bueno para la humanidad. Señado por el propio emperador. Algunos tenían incluso una gota de su sangre. A todo esto súmale una nave nuevecita. O múltiple si tenías una fuerza armada considerablemente grande a tus espaldas. Ahora, ¿cuál era la trampa? Pues que deben ir delante de todas las flotas. Reconociendo los nuevos mundos. Tratar con sus amenazas o estudiarlo lo más posible para saber si vale la pena o no tomarlos. Ay, muérete, por favor. Sí, nunca más podrían volver a Terra. Tendrían equipos especiales. Ah, bueno. Triste la vaina, pero bueno. Descubrimientos, pero eso era todo. Por lo tanto, estos tipos estaban destinados a morir en el vacío del espacio. Ya sea en algún mundo alienígena olvidado, por alguna tormenta disforme o porque se metieron donde no debían. Aún así, muchos lograron crear rutas de comercio realmente importantes y descubrir mundos que incluso en la actualidad se consideran vitales para el imperio. Por lo que sus muertes no fueron en vanos. Ese era el plan. Si es que murieron, por supuesto. Con todas las cosas horribles que suceden en esta galaxia, la muerte está lejos de ser la peor. Ah, bueno. Desde entonces existieron estos Road Traders. Marchando en su momento al frente de las flotas de las legiones de marines espaciales. Pero cuando digo al frente, me refiero muy al frente. Algunos simplemente dejaron de comunicarse bastante rápido. Ya sea que escaparon o simplemente fueron destruidos. Pero fueron de la galaxia. Arrasaron su nueva labor y llegaron a amasar una enorme cantidad de poder. Una vasta influencia. Se dice que uno de los Road Traders de la era de la Gran Cruzada era tan rico, tan poderoso, que juntó su propia flota de naves doradas capaz de rivalizar con una del imperio, exterminando directamente a los enemigos del hombre antes de que cualquier legión de marina espacial pudiese alcanzarlos. Durante el 41º milenio, ellos seguían expandiéndose por la galaxia colonizando nuevos mundos. E incluso ahora, en la actualidad del 42º milenio, su papel sigue siendo vital. Pues el propio primarca, Robot Gilliman, ordenó una reunión con las cabezas de las marines... ¡A la verga! ¡Épico la vaina! ¡No jodas! ...esparcirse por toda la galaxia con más protección que antes para anexar nuevos mundos y mantener la fuerza del divinido imperio de la humanidad. Interesante la vaina. ...se amigo de un par de ellos en el proceso. Pero no nos adelantemos. Estos primeros Road Traders, nombrados por el emperador, terminarían muriendo de una forma u otra como mencioné. Pero eso no significa que no dejaron descendencia. Serían sus hijos quienes heredarían la garantía de comercio, junto con la nave. Iniciando así diferentes generaciones de Road Traders. Así es. Esta está en la sangre. Aunque seguramente te preguntarás, ¿por qué demonios ellos querrían algo así? Digo, ¿esta no es una sentencia a perder tu vida en el vacío del espacio y nunca más volver a ver tu hogar? Bueno, la verdad sí, pero tiene más beneficio de los que puedes creer. Como te dije, esta garantía de comercio no es solo un documento bonito. Es también una orden directa de Dios para permitir a los Road Traders hacer lo que quieran sin ser sancionados de ninguna manera. Es una carta blanca para que hagas todo lo que te decante el horto. Toda la terrible burocracia, los rituales y la agobiante vida imperial se quedarán atrás y podrás ser libre. No existe una ruta exacta que debas seguir, por lo que el riesgo que tomes está limitado exclusivamente a tu deseo por aventura. Es por eso que los Road Traders suelen guardar este documento sagrado con absoluto recelo. Nadie, y digo, nadie puede ni siquiera verlo. Es su todo. Venido de tu origen, también se te será heredado la nave de tu ancestro. Si este era un noble menor, pues tendrás una pequeña nave medio cayéndose a pedazos, la cual funcionará con el maravilloso poder de un hámster llamado Eddie. Ah, bueno. Es que otros heredan flotas enteras hasta arriba de armas. Claro, una sola persona no puede encargarse de todos los funcionamientos de una nave por sí solo, así que es necesario que reclute una tripulación. Esta parte es algo complicada, pues no todos tienen el dinero para pagar a mercenarios de élite o demás. Pero por suerte, los Road Traders, al funcionar también como mensajeros y políticos, saben cómo usar las palabras. Vamos a ver qué locura hacen, por qué. No, mira, tú simplemente te vas a un mundo hecho mierda y dices, mira, ¿quién quiere trabajar para mí? Lo saco de aquí, listo. Algo frágil por las historias tristes, o directamente buscando donde sea que crean que puedan encontrar personas capaces. Bares, templos, subcolmenas, donde sea. Incluso han logrado convencer a miembros del Mechanicus para unirse a su tripulación, hermanas de batalla y, en los casos más extremos, marines espaciales. Esto suele pasar si el marín está interesado en uno de los objetivos del Road Trader, o si éste está a punto de iniciar una misión tan importante que le pide apoyo al imperio para tener algo de fuego pesado extra de su lado, entregándole un pequeño escuadrón de marines. Raro, raro, pero sucede. Es muy interesante. Nada más claro que debe tener sus propios psíquicos, especialmente un navegante, del cual suele hacerse buenos amigos, porque son de quienes dependen tu supervivencia en el negocio. Sí, porque si no te jodes. Llévate bien con el tipo de los tres ojos. Otro tripulante común, casi esto es por obligación, son empleados del Administratum o del Clero Imperial. El primero se asegura de registrar los mundos, y el último de que el Road Trader no pierda la maldita cabeza. Ya sabes, es una de las poquísimas reglas que tienen, por lo que nada de adoradores del caos en tu tripulación. Además que estos tipos suelen evangelizar a los mundos humanos recién contactados. Eso sí, nada les impide recurrir a mutantes, y sobre todo, a la anígera. ¿Por qué? Para formar parte de su equipo. La animación es tan rara. Si un Road Trader así lo quiere, puede unir a un E.T. a sus filas. El Imperio no puede hacer nada al respecto, pues no existe regla que se lo impida, por lo que algunos tienen miembros de razas alienígenas desconocidas o jóvenes Eldar en búsqueda de aventuras caminando a su lado. Créeme, necesitarán todo este apoyo. Al estar más en contacto con los alienígenas, suelen ser mejores diplomáticos del resto, pues su primera opción no es Muere Sucio Sino, Sino que hablarán para salir de ese problema. Vamos a ver. Si estas conversaciones fallan, o simplemente creen que no son necesarias, o no llegarán a ningún lado, directamente intentará exterminar a una especie, ahorrándole el problema al Imperio. Aunque es más común que luchen un poco, y luego regresen con la información sobre la tecnología de estos tipos, para que una flota mejor equipada pueda terminar. No, no, interesante, porque tiene mucho sentido. Por eso los Road Traders suelen ser vistos portando todo tipo de armas extrañas, no tienen problemas en empaparse por la cultura de las razas alienígenas, sin dejar de lado que estos tipos suelen hacerse de muchos enemigos y gente que busca robarle su garantía de comercio, de allí que estén armados hasta los dientes, además de curtidos en mil batallas distintas, por lo que son bastante difíciles de tumbar. No es cierto. Vamos a ver qué locura, eh. Los Road Traders son descendientes de los primeros expulsados. ¿Por qué? El Imperio puede nombrar nuevos en cualquier momento, aunque las pruebas para convertirte en uno son algo difíciles. Si logras pasar, hay otro pequeño problema, y es que no existen muchas muestras de sangre de Dios para entregarle a todo el mundo. Ah, bueno, es verdad. Así pues, algunos Road Traders, especialmente los más recientes, han sido nombrados directamente por primarcas. Otros, por grandes héroes imperiales. Ah, bueno. Tanto por altos funcionarios y cosas así. Lo cual ha creado una élite entre ellos. Claramente quienes tienen una muestra de sangre de... ¡Dios! Son más importantes que el resto. Pero sí, básicamente cualquiera con un mínimo de relevancia puede volverse un Road Trader. Y al mismo tiempo, no, porque no es que simplemente consigas una nave y listo, ya todo lo denominas Road Trader. Así no funciona. Bueno. Como sea, algunas veces miembros de la milicia, especialmente habilidosos, se les da la opción de tomar el papelito para salir libres de la cárcel. Estos tipos, a pesar de ya no tener que hacerlo, suelen seguir mucho el manual, siendo conquistadores crueles e inclementes que exterminarán a cualquier raza alienígena con la que se encuentren, desplegando a sus tropas, las cuales suelen conseguir gracias a las conexiones logradas durante el tiempo en la milicia, para acabar con quien se oponga a su camino. Otros son aquellos miembros de la élite caída en desgracia. Ah, bueno. Por ejemplo, eras un gobernador planetario, tu mundo fue tomado por enemigos y lograste escapar, se te dará esta opción para que al menos en tu fracaso puedas contribuir al gobierno. Puede ser. Interesante. Más que el resto, pues están desesperados por... Dinero. ...para conseguir algo de activo poder que llegaron a ostentar. Otros, muy raros, pero existentes, son inquisidores convertidos en Road Traders. En ellos es más difícil que algo que suceda, pero algunos son capaces... Mira, por alguna razón tengo la esperanza de que... Tengo la sospecha de que con lo grande y jodido que es Warhammer, seguro que hay un Road Trader que antes era un granjero. No sé, pero no tengo pruebas, tampoco tengo duda. ...de meter la pata tan hasta el fondo, que su única forma de seguir viviendo es aceptar este puesto. Para ellos es una vergüenza, por lo que buscan especialmente mundos humanos no contactados con los sacerdos imperial, matando a todos los que consideren herejes. Dios, incluso si un Road Trader no tiene heredero, vamos a ver. ...rara, porque como te imaginarás, disfrutan de las aventuras de todo tipo. Pero si este no tiene hijos, o simplemente no le agrada a ninguno de sus hijos, pues ahora tú serás mi heredero, pueden hacerlo. Es su papelito, puede hacer con él lo que quieras. Por lo que, felicidades, ahora serás un Road Trader. No te confundas. Los miembros de su tripulación no son Road Traders. Solo quienes porten el papelito lo son. El resto son la tripulación, y ellos sí que deben seguir las leyes. Aunque como nada se informa, si el capitán no lo indica, pues suele tener algo de mejor trato. Ah, bueno. Este último viene con un problema, ya que la familia noble es de los más grandes Road Traders, va a tener varios herederos. No, el mayor no está asegurado para tomar el puesto de su padre o madre. Bueno, puede ser. Como Juego de Tronos. Pero que si descubren que un desconocido les robó este derecho, no te van a dejar en paz. Pero, en fin. Estos diferentes orígenes hacen que cada Road Trader sea un mundo completamente aparte. Algunos son monstruos sedientos de sangre que disparan primero y preguntan después. Dueños de algunas corporaciones o trabajando de cerca con una para reservar los mejores planetas a su beneficio. Otros van a disparar las bombas de destrucción a todo lo que se pueda mover. Algunos son más empáticos y buscan trabajos que beneficien a todos. Otros dicen ¡Adiós, nerd! Y nunca más vuelven a ser vistos. Existen quienes ofrecen sus servicios a los ricos para financiar sus expediciones viajando a mundos lejanos o sistemas perdidos para conseguir artefactos legendarios y riquezas nunca antes vistas. Pero, sin lugar a dudas, los más locos de todos... ¿Cuáles son, pues? Yo me refiero a los más locos de todos. ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Definitivamente, aquellos que deciden viajar más allá del borde de la Vía Láctea. ¡A la verga! Fuera del territorio bañado por la luz del emperador. La nada insondable e incomprensible únicamente recorrida por los tiránidos. Sí, existen lo suficientemente valientes o estúpidos para adentrarse a este lugar pero no encontrar algún tesoro tan antiguo, tan legendario, tan increíble que nada de lo que puedas encontrar en la Vía Láctea se pueda comparar a él. Estos tipos nunca más vuelven a ser vistos. O quizás sí. Ah, bueno. Es tan misterioso que ni eso se sabe con claridad. Al imperio no les importa que sean héroes o tiranos, exploradores o estafadores. Todo eso no podría importar menos. Pues de igual manera, cada uno de sus logros beneficia a la humanidad de una forma u otra. Digo, y sí, es un trabajo extremadamente peligroso. Eres el primero en llegar a lugares que definitivamente no te quieren allí. Bueno, verdad. nunca recibirás refuerzos. Tu tripulación será compuesta más comúnmente por lo que la gente considera escoria. Además, que lo más seguro es que termines con una espantosa muerte en algún lugar olvidado de la mano del emperador. Pero la aventura, la acción, el romance, el honor, las riquezas, en fin, la libertad hace que valga la maldita pena que cualquier sacrificio sea alegremente aceptado. De allí que muchos suelen encontrar algo extraño que los rock traders nunca mueran entre gritos o llantos. Ah, bueno, verdad. Siempre se marchan con una sonrisa. Eso debe ser increíble. No importa si fue como un héroe o un villano, como un soldado o un inquisidor, como un humilde o un decadente, les da igual, pues al final del día son los únicos que pueden decir que vivieron y murieron a su manera. Ah, ojalá yo pudiera. Perga. Sí, un segundo. Bueno, amigos, este video es épico de los humanos más libres. No sé, pero... Perga, ojalá pudiera. Bueno, no me gustaría tener que enfrentar todas esas fumadotas, pero... Sí, yo estoy preso del trabajo. Pero bueno, gracias por ver el video conmigo y suscríbanse para más videos. Pueden pasar memes para hacer los videos de reacciones y sin más que decir, ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!